No te pierdas, este domingo Club de Ejecutivos TV. Vamos a recorrer desde adentro en Vapar, una empresa nacional con 35 años de experiencia que exporta a varios países de la región. También debatiremos sobre el crecimiento y el impacto de la industria de la carne en Paraguay. Conoceremos más sobre las últimas tendencias en tecnología y por último, imágenes de la ampliación del shopping del sol. Club de Ejecutivos TV, todos los domingos, 20 horas por Unicanal.